Amables televidentes, estamos de regreso. Eduardo, y como parte también de los racomoros que viene haciendo la Procuraduría General de Justicia del Estado y posteriormente al cambio del, por el entorno de la hora, ex procurador Bello Melchor, Francisco Alon, pues realizó cambios y también le tocó a Tulum. Pues veamos la nota del cambio del encargado de la Coordinación del Ministerio de Público de Tulum, su cambio y su traslado a Cancún y el nuevo nombramiento. Claro, pues César Morales Guevara, quien estuvo por alrededor de tres años aquí en Tulum y en su lugar nos sustituye Silvio Tuyino. Veamos la nota. A fin de fortalecer la Procuración de Justicia en beneficio de la ciudadanía, pero sobre todo, al parecer, para tener gente de su confianza en las agencias de los ministerios públicos, el Procurador General de Justicia del Estado, Francisco Alon Quesada, ordenó cambios y ahora tocó el turno a Tulum, pues el encargado de la Coordinación de los Ministerios Públicos, César Morales Guevara, hoy fue transferido en la ciudad de Cancún. Todo cambio es saludable en cualquier tipo de dependencia pública, expresó César Morales Guevara, la tarde de hoy al anunciar su relevo por instrucciones de los altos mandos de la Procuraduría de Quintana Roo. Lo sustituye en el cargo el agente ministerial Silvio Pisté Cuchín. A la ciudad de Cancún, como cambio ya de adscripción, a partir del día de hoy se queda al frente de esta agencia del Ministerio Público, como encargado de la Coordinación de los Ministerios Públicos, el licenciado Silvio Pisté Cuchín, quien va a estar al frente y va a continuar con todas las funciones que a mí me correspondían con todo el equipo de trabajo. Y pues, obviamente, este movimiento es rutinario, es para bien de la institución. Yo ya tuve la oportunidad de estar alrededor de casi tres años por acá, por esta zona de Tulum. Y bueno, un cambio importante, un cambio importante porque es a beneficio de la institución. El licenciado tiene una buena trayectoria y una amplia experiencia y conoce la zona. Entonces, yo considero que va a ser un muy buen trabajo aquí con todo el equipo que está en esta agencia. En el marco de la entrega y recepción de los expedientes relacionados con las denuncias y procuración de justicia, estuvo como testigo el comandante de la Policía Judicial del Estado en esta ciudad de Tulum, Ricardo Alberto Cachón Cachín. Ahí, el nuevo encargado de la Coordinación de los Ministerios Públicos, Silvio Pisté Cuchín, señaló. Sí, llegando a elevar a César, que es algo que sucede normalmente en la Procuraduría, que hay un rol de personal para que mejorar a veces o a veces los cambios son buenos para el lugar y para la persona. Porque a veces cuando nos cambian, nos cambian para seguir aprendiendo de esto, que es un poco complicado, que tenemos que dar todo nuestro tiempo para resolver los problemas que se van suscitando. De esta manera, los funcionarios de la Procuraduría anunciaron este cambio, que se realiza en el municipio de Tulum, al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Morales Guevara, ante los diferentes medios de comunicación, dijo que después de tres años, deja esta encomienda. Por su lado, Silvio Pisté Cuchín manifestó que viene con instrucciones de continuar con todas las funciones que a su antecesor le correspondían, dentro de este movimiento que es rutinario. Amables televidentes, ya hemos visto la nota del cambio del encargado de la Coordinación de los Ministerios Públicos, Eduardo, y justo ya viste saliendo también una entrevista ya al funcionario, y mencionó sobre las estadísticas, sobre el número de agregiones previas iniciadas en este 2010. Así es, son 245 averiguaciones previas en lo que va de estos cuatro primeros meses de 2010, de los cuales comentó que el 47% fueron resueltas, y en su mayoría, alrededor del 50% de esta cantidad de averiguaciones previas resueltas, corresponden a la comisión de robo, ese es el delito que más se comete en este municipio, y que de acuerdo también a las otras autoridades, pues esto enciende los ojos rojos, Francisco, porque en lo que va de esta semana a los últimos días, pues incluso se perpetraron robos contra turistas, y en plena luz del día, y en las mediaciones, pues, del Palacio Municipal, y también se dio el caso del asalto, ¿no?, de un violento asalto que ocurrió en la colonia La Veleta recientemente, en donde a una persona que iba de compras, a su bicicleta, la bajan, y bueno, con un arma blanca, con un machete, le hacen una herida de, pues, mayores proporciones, y que le pudo haber costado la vida, afortunadamente para él, y desafortunadamente para quien, pues, bueno, lo atacó, no logró, pues, tocar ninguna de sus partes novedades. Entonces, vamos a otra información, y bueno, resulta, Francisco, que también esa semana, tomó posesión la, no posesión, pues, se escribió, más bien, se escribió la que va a ser, pues, la virtual candidata del Partido de Acción Nacional, también va a ser una mujer, en este caso, por este noveno municipio, quien es Silvia Flota, Silvia Lugo Flota, quien, bueno, ella banderará prácticamente el PAN, y también, todo parece indicar que la megacoalición. Vamos con esta nota, y de regreso hablamos más sobre esta información. Claro que sí. Dos mujeres se disputarán la presidencia en este noveno municipio, pues, por el lado del Partido Revolucionario Institucional, Edith Mendoza Pino, ha logrado la nominación de su instituto político, y hoy, por el Partido de Acción Nacional, se postuló a Silvia Enelina Lugo Flota, como su candidata a la alcaldía de Tulum, y quien, además, se convierte en quien abanderará la mega alianza opositora suscrita con el PRDPT y Convergencia. Con lo último que ha acontecido en la vida política de esta ciudad, todo parece indicar que la presidencia de Tulum será disputada por dos mujeres, y es que, ahora, antes de su registro ante el Comité Directivo Estatal del PAN en la ciudad de Chetumal, como candidata de unidad, Silvia Enelina Lugo Flota, dijo que desde su punto de vista, la contienda no será complicada, pues asegura que tiene todo para ganar. El secretario del PAN en Tulum, Antonio Polcamal, en una improvisada rueda de prensa, dijo que Silvia Enelina Lugo Flota, será quien encabece la mega alianza opositora en el noveno municipio. Aseguró que por decisión entre los partidos políticos, se acordó la creación de una planilla que contendrá por la presidencia municipal de Tulum, que los incluya a todos, pero que sea encabezada por la representante de Acción Nacional. Tú eres las manos del médico que te vio nacer. Eres el triciclo rojo de los reyes. Eres un domingo en la casa de la abuela y a lo que sabe un chile relleno. Eres esas primeras vacaciones en la playa. Eres tu mamá con todo lo que te enseñó. Eres tu maestra de quinto y los lunes a las ocho de la mañana. Los nuevos pesos y los viejos. Eres un libro de Octavio Paz y los cuentos del abuelo. Eres el temblor del 85 y un millón de manos ayudando. Eres cuando reprobaste y cuando te pusiste a estudiar. Eres cuando perdió la selección y también eres ese gol. Eres cada paso para llegar al trabajo y el abrazo de tu compadre. Eres pasión. Eres orgullo. Eres el compromiso de un mejor futuro. Eres tantas cosas porque tú eres México. Felicidades. Cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo. Gobierno Federal. Tú eres donde diste tu primer paso. Eres tus amigos de la secundaria y la televisión a color. Eres una comida con los que ya se fueron. Eres el piano de Agustín Lara, a que sabe el mole y un millón cantando Cielito Lindo. Eres un zapatero de banquito. Eres un pueblo inconforme, pero trabajador. Eres pasión. Eres alegría. Eres tantas cosas porque tú eres México. Felicidades. Cumples 200 años de ser orgulloso.